YouTube también retransmitirá en vivo. El popular servicio de vídeos de Google permitirá emitir emisiones en directo, convirtiéndose en una oferta más dentro del catálogo en el que ya compiten Periscope, Facebook Live o Twitch. La opción de retransmitir vídeos en streaming en YouTube será una función nativa que no requerirá nada más que la aplicación. Para que funcione bastará con activarla, configurar los parámetros básicos y transmitir en vivo lo que se quiera directamente desde el móvil. Los vídeos serán idénticos al resto del contenido que se publica en la página web. Podrán encontrarse a través del servicio de búsqueda del portal o verse en las recomendaciones de cada usuario. YouTube activará esta función de manera progresiva, dando prioridad a los usuarios más conocidos de la plataforma de vídeo. De hecho, algunos de ellos ya cuentan con el servicio disponible. Al resto de usuarios irá llegando poco a poco. YouTube sigue así a Periscope y Facebook Live. Y es que la plataforma de vídeos no quiere quedarse atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!